¡Hola Zagalicos y Zagalicas! Y bienvenidos a un nuevo gameplay de Medieval Dynasty. Mi hijo no se ha levantado de la cama. ¡Edward! ¡Levántate! Bueno, vamos a dejarlo dormir. Tenemos que hacer una serie de misiones que tenemos pendientes. Si no me equivoco, tenemos pendientes. Llevar un odre con agua. Llevar también lana y los bichos que matamos en el capítulo anterior. Así que vamos a ver lo del odre. Creo que tengo que tener odres por aquí. Odre, odre, odre. Y también puedo mirarlo de la lana. ¡Odre! ¡Odre, odre, odre! ¡Odre! A ver, no tengo ninguno al 100%. Y me ha dado hipo. ¿Y lana? ¡Joder, macho! Bueno, pues el odre yo creo que lo puedo hacer. Yo creo que el odre lo puedo hacer. Vamos a ver. Tengo que aquí. Mesa de trabajo. Mini madera. Esto es un pical de madera. No. ¿Dónde hago el odre? ¿Dónde se hace el odre? A ver, piensa. Aquí no pasé. El odre. Ah, mejor aquí. A ver si por aquí. Mesa de costura. Mochilas. No, mochilas no. Aquí. Odre. Necesito hilo de lino, tío. Hilo de lino. A ver, hilo de lino tengo por aquí. Hilo de lino, sí, tengo, sí. Y necesito lana. A ver, hilo de lino. Uno. Y ahora tengo que llenarlo de agua. Y irme a entregarlo. Vale. Vamos allá. Vamos a llenarlo de agua. Y hay que buscar la lana. No tengo lana, tío. Ahí está. Ah, que tengo más. Pues venga. Venga, todos. Venga, ya está. Vale. Ya lo tengo todo, 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 todo lleno. O sea que ya debo de tener la misión para realizar, ¿verdad? Sí. Vale. Ya lo tengo. Trapos viejos. Me falta la lana. ¿De dónde saco yo la lana, tío? Lana. Aquí no hay lana. Y ahí, al final, tampoco tengo lana. A ver, en la rueda puedo hacer hilo de lana, pero no tengo lana. Es que no tengo lana. A ver, a ver, a ver si puedo dejar yo algo por aquí. Carne, carne asada, col, colmenilla, cuchillo, cuero, ciércol, veré, trigo, tengo un montón. Granos de trigo, hilo de lino. Esto lo voy a dejar. Lanzaleña, lúpulo, martillos, odres. Tengo pantalones, tío. Esto es fuera. Piel también. Fuera. Piel no, piel no, piel no, piel no, piel no, piel no. Putrefacción, trigo. Pero me preocupa, me preocupa lo de la lana. ¿Dónde podré conseguir lana? Vamos a ver, voy a preguntar a alguno de estos a ver dónde puedo conseguir lana. A ver, Napio. ¿Dónde puedo encontrar vendedores de especial? No. Vendedores que produzcan... Por ejemplo, una costurera. Blanica de Nica y Ornica. A ver, si no me equivoco. En Denica. En Denica. Las misiones las tengo pendientes en Gostovia. Y las otras dos no tengo ni idea. Vale, pues vamos a ir a Denica. Y vamos a... Cuidado que hay... Que pensaba que no, pero sí hay lobos, ¿eh? A ver, vamos a cambiar de misión. Vamos a cambiar de misión y vamos a coger esta de Tapos Viejos. La vamos a dar aquí. Y a ver dónde es. Esta también, en Borobo. Vale. Pero vamos a ver qué. Vamos a ir primero a... Vamos a hacer un tour, ¿vale? En cuanto tenga la lana... Hay nieblecilla. Eso ya lo comprobé. Ya sé que me habéis dicho que no me canso nunca de correr. Porque tengo puesto lo de la estamina al máximo. Igual que lo del peso. Porque es que si no el juego sería... O sea, hacer un gameplay sería súper tedioso y súper lento. Enseñame tu marca. Quiero lana. Y lo de lana no. Quiero lana. Mira, véndeme... Cinco. Vale, pues ya lo tengo. De hecho, cinco por tener un poquito más. Y ahora nos vamos a ir. Venga, vámonos a casa. Bueno, vamos a casa. Vamos a hacer las misiones. Me va a quedar una misión. Y no sé si tengo que recoger cosecha. Pero vamos, voy a intentar hacer que los gameplays sean mucho más rápidos. Y que no sean tan tediosos y lentos. Vale. Al final creo que se hacen un poco repetitivos y odiosos, ¿no? Y nada, porque está todo cogido. Vale. Bueno, vamos a ver si hay bandidos por aquí. Mira, se parecen siluetas de bandidos, pero no son arbolillos. Aquí lo que tiene que haber son jabalíes. No voy a matar bichos. No sé que sea extremadamente necesario. Además, creo que hasta que no pase una estación no vuelven a aparecer. Entonces, no, no es cuestión. Si no es necesario, no nos cargamos nada. El jabalí. Bueno, estamos ya cerca. Por aquí hay arcilla. Ahí está el yacimiento de arcilla. En el yacimiento de arcilla puede haber cosas aparte de arcilla. Como palas, bueno, bolsas con monedas, objetos. Puede haber cosas. Es interesante darse una vuelta y explorar de vez en cuando. Pero como no, o sea, no puedo explayarme mucho. No quiero dedicarme a explorar con detenimiento las cosas. Porque si no, los vídeos serían larguísimos y aburridísimos. Si ya son, ya considero que se contestan un poco, un poco aburrido, además. Pues ya imaginaos, si me pongo a alargar. No, no, pero aquí tengo yo otra misión. Y aquí, ¿por qué me aparece una mujer? ¿Un hombre? ¿Este hombre? ¡Ah, que tiene joyas, tío! No sabía yo que tiene aquí joyas. Y bueno, aquí tengo transmisión pendiente. Ahí estás tú. ¡Pues sepola! ¡Pues sepola! Me decís los animales que querías que se fueran. Me di cuenta. Todo también tranquilamente que haces dictomas por la molestia. Así como esta de mi parte. Vale. ¡Adiós! ¡Otra misión completada! Vamos a completar la siguiente. Como estoy sub-7, vamos a cruzar directamente por aquí. Y así me lavo. Y de paso también puedo doler agua. Ahí estamos. Fíjate que bien andamos por el agua, ¿eh? Vamos, que te pillo. Ida. ¿Tienes lo que necesito? Relájate, lo tengo todo aquí como prometí. Me ha dado una miseria de dinero. Me ha costado más la lana que lo que me ha dado. Bueno, última misión. Vámonos. A entregar el odre con agua. Al hombre sediento. Esta zona de aquí también la exploramos en el capítulo anterior. Tanto no creo que encontremos nada por los caminos. Bueno, puede ser que así, pero... Vamos a hacer aquí un campo a través. Rápido. Y con un poco de suerte nos dará tiempo a ir a la otra punta del mundo. Pues a hacer la última misión que nos queda, que no sé cuál será. Sorpresa, sorpresa. Un bisonte por ahí, dos bisontes más por aquí, ojito, ojito, campamento, campamento, campamento. Y con un poco de suerte nos dará tiempo a ir a la otra punta del mundo. Y con un poco de suerte nos dará tiempo a ir a la otra punta del mundo. Saco. Zapatillas, qué bien. Eh, ni te me acerques. Ahí vemos un cuchillo de hierro. ¡Uf! Un hacha de bronce y más leña. Y nada más, ¿verdad? Bueno, no se ve nada más. Vámonos. Vámonos, que los bisontes no tienen ganas de bromas. Bueno, pues eso era un campamento abandonado. Algunas veces no lo están tan abandonados y nos juntamos, nos encontramos con amiguitos con ganas de hacernos daño. Pero bueno, hasta ahora, bueno, hasta ahora. Muchas veces nos ha salido el tiro por la culata y nos han dado pal pelo. Pero bueno, casi siempre hemos intentado salir de buenas. Hay que llevar mucho cuidado con esta gente. Bien, estamos llegando. Por aquí solía haber un cofre. Pero claro, todo es muy relativo. Otra misión que vamos a hacer... Me quedaría ver si tengo que recoger frutos. Porque claro, si pasamos a la siguiente estación, pues la podemos cagar un poco. Poder saltar la valla, poder saltar la valla. Y... La he saltado, sí señor. A ver, tú. Ese viento. Botgan, aquí lo tienes. Gracias a esto y me de lo comentaba. Que tengas un buen día. 86 monedas me ha dado por el... Bueno. Bueno, pues misiones completadas. Tres misiones completadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues como podemos ver, solamente nos queda esta misión. Vamos a marcar aquí. Y nos vamos a ir corriendo. 1700 metros. Vamos allá. Vamos a intentar hacer una línea recta. Vamos a ver, una línea recta. Vale, sí, se puede hacer. Por aquí tiene que haber también bisontes. Míralos. Míralos. Aquí es donde dice la caza del bisonte. Tirando... Tirando madera. Tirando. Cortando abedules. Me duele aquí. En fin. Corre. Corre holandés. Corre, corre, corre. Está bien el truco ese de hacer que le caiga al árbol y que se enfade el bisonte con el árbol en vez de contigo. Eso está genial. Y funciona muy bien. Lo que pasa es que se tiene que poner el bicho en el lugar idóneo para que caiga el truco encima. Pero no se puede hacer, ¿eh? Bueno, voy a cruzar por aquí que parece que es más estrecho el río. Y nos vamos al otro pueblo. Vaya, vaya, vaya. Tengo un trabajador en el campo que no tiene para trabajar. ¿Qué le faltará? Mira, el pescador. Qué gusto está. El tío fresco. ¡El tío fresco! Vamos, le voy a dar un paro al agua. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa aquí. Trabajadores. Extracción, leñera, pozo, caza, agricultura. Granero no, aquí. No tiene herramienta. Un bolso, tío. ¿No tiene bolso? ¿Me estás diciendo que no tiene bolso? Por el pello el mío. Pero vamos. Es una tontería muy grande, ¿eh? No hay bolso, ¿no? Vale. Llamaré yo un bolso. Llamaré un bolso yo. Vale. Ya podía trabajar. Ya puedes trabajar, ¿eh? Bueno, espérate, que tampoco tiene azadas ni tiene nada. Esto es de una azada, a ver. Azada de cobre, mira. Voy a poner dos. ¿Ah, vale? ¿Y qué más es lo otro que necesita para este? Gestión. Agricultura. F. Agricultura. Granero no, cobertizo de granja. Sin herramientas. Tengo azada. Tiene bolso. No tiene hoz. No tengo nada de para añadir aprendiz. Pero tiene herramientas, ¿eh? Tiene bolsa, azada, guadaña, pala de madera. No sé por qué tiene una pala de madera. Pero la tiene. Ya tienes herramientas, tío. A la curra. Vale. Venga. Ya trabajará. Vámonos. Que se nos va el tiempo. Volado. Me voy a encontrar con lobo seguro. Pero bueno. Vamos. Mil metros. No sé la hora que es. Mira, ya, 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 ya. Ya ha puesto a currar. A ver qué nos encontramos por aquí. Aparte de montañas, lobos. Y osos. Y osos. Puede ser que nos encontremos algún oso. Ah, ah. 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 800 centros por aquí tiene que haber lobos los tengo pisándome el culo corre holandés, corre, corre corre holandés si los tengo, los tengo pegados corre, cauchísima, la mar pues, me han pegado un bocado me han pegado un bocado a ver, ¿qué hora es? son las 4 menos 10 en el juego vale, vamos a correr, vamos a correr porque vamos así, así a puradillos con un poco de suerte con un poco de suerte este es el último gameplay de esta estación si no tengo que recoger no sé si tengo que recoger nada de la huerta no lo sé eso es lo único que me puede tirar un poco para atrás ahora vamos a ver que nos piden aquí aquí nos pedirán algo complicado seguro esto seguramente ya lo habré cogido aquí normalmente suele haber no hay nada, vale, pues vámonos ahí suele haber un hacha maderas y cosas así pero no hay nada a ver cuando sea que en la próxima actualización en la que van a meter los los, 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 el multijugador y el nuevo mapa a ver qué tal está no, 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 tío, no puedes el pescador no eres tú, tú no te vayas no, no, este no es ese otro, no, no, está aquí dentro ¿qué voy a ir a darte algo? ¿me debería me ayudar? ¿criarnos a mi casa pero no tengo un martillo de construcción ¿podría traerme uno? seguro a ver aquí tienes ¡gracias! dejare mostrarte algunos trucos sobre cómo mejor construyendo cosas vale, muy bien pues ya está hemos completado la misión y ya no nos queda ninguna misión más ¿no? están todas y cada una de las misiones realizadas vale, pues vamos a comer vamos a beber agua a ver, comer, comer, comer carne asada tú tú y bebemos agua nos vamos a casa nos vamos a casa ahí y bueno, pues eso pues con un poco de suerte la semana que viene empezamos en el otoño mira, mi filetas, tío mira, espera mira, manzana botella de cerveza agua miel pues todo es una pasta podría venderlo bueno, me voy para casa me voy para casa línea recta y no sé no sé no sé qué pasará creo que lo tengo ya todo hecho me encontraré con lobos seguro no sé si lo voy a matar pero vamos me gustaría darle un poco más de rapidez al juego creo que sería importantísimo darle rapidez al juego porque ya se está volviendo muy muy monótono y rutinario siempre lo mismo ves para allá hace una misión ahora te construyo esto ahora te construyo lo otro sí que es verdad que hay que desbloquear cosas hay que conseguir pero también es verdad que se está haciendo lento ese salto me voy a ver costó una piena rota estamos entrando en zona de lobos bueno creo que los lobos están por ahí los lobos están por ahí si no me equivoco por ahí tiene que haber también arcilla pero bueno vamos por aquí vamos a pasar por Denica ya de paso vendemos cosas y sacamos un dinero de todo lo que hemos encontrado en estos viajes allá vamos obviamente aquí está el Denica vamos a buscar a alguien que tenga algo de dinero y le vendemos todo lo que tenemos antes de que se haga de noche da a ver si llame tu mercancía que te voy a enseñar las mías esto te lo vendo toma pasta a ver más cosas que tengo aguamiel toma cerveza para mí ahí no tienes tú 1080 bueno queda mucho te venden la carne de salsa cerveza de centeno si te quedan 600 colmenillas no cuchillo de cobre te podía vender alguno si tengo 5 toma te los vendo cuchillo de hierro cuchillo de piedra también te los vendo tío tengo muchos esto me los quedo que le queda de dinero 79 guantes hacha de bronce le voy a vender una pero no tiene perras y lo de lío ni de coña esto no lana no podre paja pociones contra que a 79 no putrefacción no saco simple la mierda tengo un saco semillas tela de lana tampoco tronco no y no hay manzana no vale pues ya está adiós que también tengas un buen día a ver señora 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 enséñame tus mercancías que te voy a vender cosas vamos a empezar de abajo que teníamos ahí cosas para vender así gordas esto esto también a ver más cosas que le podía vender a esta mujer un odre con agua tío 81 monedas pues le voy a vender esta toma más cosas martillo de cobre lúpulo no 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 hachas no cuchillo ya no yo creo que ya está yo creo que ya está vale perfecto bueno espérate si ya metes un mercancía te voy a ver de terminar son torchas tú toma y toma ahora sí vale si yo soy un tandy también vámonos en fin pues hasta aquí el gameplay de hoy espero que os haya gustado dejarme un buen like comentarios y por supuesto si no estáis suscritos al canal suscribiros para no perderos absolutamente nada un abrazo muy grande a todos y hasta luego bye bye no 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 Gracias por ver el video.